Miguel Ángel Contreras Nieto, Procurador de Justicia del Estado de México, informó que derivado de 11 pruebas realizadas y 30 testimonios recabados, se pudo confirmar que el diputado Jaime Serrano Cedillo murió apuñalado por su esposa, Patricia Grimaldo de la Cruz, tras sostener una riña. Con base en las entrevistas ministeriales de la señora Patricia Grimaldo de la Cruz y de otros testigos que dan referencia de los hechos, se logró establecer que en los momentos previos a la lesión que sufriera Jaime Serrano Cedillo, se había suscitado una fuerte discusión entre los cónyuges, que derivó en varios actos de violencia, donde ambos se ofendieron y lesionaron mutuamente, y que quien causó esa lesión fue la señora Patricia Grimaldo de la Cruz. Los hechos que causaron la muerte de Serrano Cedillo se dieron dentro de su propio domicilio y no a través de un asalto como se había declarado. Y en algún momento de la discusión y de la contienda de obra de la riña entre ambos, la señora fue proyectada en contra de un fregadero que se ubica en la cocina, al estar de espaldas al fregadero tomó con la mano izquierda un cuchillo, un cuchillo de cocina o más bien de mesa de los que se utilizan para partir carne, y lo empuñó con la mano derecha dirigiéndolo hacia él. Contreras Nieto indicó que Grimaldo de la Cruz se mantiene en la Fiscalía de Homicidios de Nezahualcóyotl, sujeta a una medida cautelar. Sin embargo, a las tres de la tarde se giró una orden de aprehensión en su contra. De igual forma, el procurador mexiquense mencionó que este delito ya fue tipificado como homicidio en riña. El Estado de México tiene una penalidad que va entre los tres y los diez años de prisión. Antes del homicidio, Patricia Grimaldo de la Cruz se desempeñaba como oficial de registro civil en Nezahualcóyotl. Sin embargo, esta no cambiaría su situación jurídica, ya que los hechos se realizaron en un ámbito doméstico. Claudia Rodríguez, Meganoticias.